Caos vehicular en la capital del estado con los filtros anti-COVID que impusieron desde el viernes en la capital del estado. Filas de hasta 5 kilómetros en ambos sentidos realizaron embotellamientos este fin de semana en el llamado filtro de acceso a la capital de Chetumán. Esto con el inicio de las restricciones a la circulación para contrapostar el aumento de casos de COVID en Chetumán. Pero también inició la aplicación de pruebas rápidas en zonas con mayor riesgo de contagios o con mayor número de contagios de COVID. En el acceso a la entrada de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública inspeccionan a que los automovilistas usen cubrebocas y que tengan la temperatura adecuada. Por su parte, la Secretaría de Salud ya dio inicio con la aplicación de pruebas rápidas. En 10 minutos se determina si el paciente es positivo o negativo a la enfermedad del COVID-19 y solamente se realizan estas pruebas a personas con fiebre, dolor de cabeza o tos que presenten en estas zonas de alto contagio en Chetumán. Los módulos de las pruebas rápidas se encuentran y se están realizando en la terminal de autobuses, la Plaza de las Américas, la Multiplaza, Mercado y el Aeroporto Internacional de Chetumán. Además de las nueve colonias que, de acuerdo con el geoportal COVID, han registrado el mayor número de casos activos y de zonas de contagio, como estos micrositios para evitar romper la cadena del contagio en Chetumán, que se encuentra en alerta ante el aumento de los casos de COVID. Gracias por ver el video.